Do Siente ¿Por qué estás sorprendida, Sonia? Sé ¿Estás enferma otra vez, Carla? Siente Estás enferma otra vez, Carla El señor Castro está un poco cansado O cansado Quiero beber un café contigo otra vez Estoy sorprendido y enojado El bebé está feliz con su mamá Fe Co Su Mamá Con Otra vez Gracias por ver el video.